¡Ey que! ¡Paste, olería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Volta Y vamos a continuar, ¿vale? Después de ganar el torneo aquí de Tokio No sé con qué va a seguir esto, la verdad Se unió, ya sabéis, el... Peter Pan Peter Pan al equipo, o Peter Jespen o algo así Y vamos a ver ahora qué tal Es... duro Quiero que vayáis a donde entrené con Ed Van Gils Acabo de llegar a casa después de la operación y... Queda mucho por hacer Necesito que sigas buscando gente Y... bueno, ya sabes lo que dicen Si Ámsterdam no te mata, te hará más fuerte Eso No había escuchado yo nunca eso, ¿eh? Lo de que si Ámsterdam no te mata, te hace más fuerte La expresión sí, pero no referido a Ámsterdam Bueno, la caldera es una pista subterránea en la que los jugadores más duros del mundo acuden para demostrarlo con Allen Juega un partido único Hoy intenta conseguir una racha de victorias Juega la historia de Volta para acceder Pues vamos Vamos a ver esa historia de Volta No sé si me ha parecido ver 4 contra 4, ¿eh? Lo que quiere decir que deberíamos meter un jugador más en el 11 Hay que ver eso, ¿eh? ¿Juegan en un callejón? Aquí no hay nada ¿Y a ese tío qué le pasa? ¡Eh! ¿Pero dónde quieres que me meta? Está cachas Y cabreado ¿Decías algo? No te he oído, venga Sal y me lo repites No puede ser ¿Sí? ¿Bred? ¡Es a ti! ¿Qué hacéis aquí? Nos manda, Jay Estamos dando vueltas Nos dijo que hay una pista por aquí Sí, la llaman ¿Cómo era? ¿La olla a presión? ¿No será la caldera? Sí Sí, sí, sí La conoces La caldera Pues claro, voy para allá Pero no deberíais ir Es un sitio chungo Bueno, pues parece A ver, me lo imaginaba Que íbamos a encontrar Algunos del equipo Tienen toda la pinta Si es mucha presión No entréis ¿Os avisé? Ed Van Gills Ed Espera ¿Qué tal? Hemos perdido ¿En serio? Sí Ya ves ¿Contra quién? Quédate y lo verás Bueno ¿Qué me decís? ¿Queréis probar? Dadnos un partido Por favor Cuatro contra cuatro Porter o jugador Quien gane sigue No podéis presentaros sin más Nadie sabe quiénes sois ¡Eh! Jay, diez Os toca Bienvenidos a Ámsterdam Van Gill sabe quiénes somos Eso parece Pero en la caldera No eres nadie Hasta que lo demuestres El padrino Os ha metido de invitados El récord son cinco victorias Buena suerte Vale, vamos a jugar Una especie de rey de la pista Y tenemos que conseguir Cinco victorias Vale, muy bien Tenemos los talentos Volta Que yo creo que los vamos a hacer Sí, yo creo que sí Vale, vamos a cambiar la formación De cuatro contra cuatro Y vamos a ver Qué esquema Qué esquema usamos Tenemos portero-defensa Vale, vale, vale Pues metemos aquí Vale, vale, vale Está bastante claro Sí, vamos a jugar con este triángulo inverso Vamos a quitar A este de Los Ángeles Y formamos un trío Tres jugadores son de la misma pista local Vale, ahora vamos a cambiar a este Con el defensa A Peter Jepsen Con Emon Saito Y ya tendríamos a cada uno su posición 77 de química de equipo Vale, esto es un trío Y supongo que también podríamos hacer doble pareja Si yo me pongo de almacén Vamos a probar Vamos a probar porque igual Tenemos más química Sí tenemos 77 ¿Cuánto tenemos si yo me cambio? A ver, es aquí ¿Cuánto tenemos si yo me pongo de almacén Y en vez de un trío Es una doble pareja? Pues lo vamos a comprobar Ahora mismo A ver, ¿qué pasa si? Doble pareja Efectivamente 77 también Vale, pues Es que tampoco se ve que tenga ningún efecto ¿No? Te pone ahí lo que es ¿Vale? O las combinaciones que tienes Pero no te pongo en que tenga ningún efecto ni nada Supongo que solo afecta a la química Si solo afecta a la química Tenemos la misma Así que con un trío Así que lo voy a dejar así No voy a perder mucho más el tiempo Tenemos los talentos volta Eso sí que me gustaría hacerlo Para subir En este caso parece que son defensivos Vale, venga, vamos a hacerlo Vamos a hacer los talentos volta Aunque esto lo podría hacer fuera de cámara realmente Sí Voy a hacerlos Y volvemos con el último ¿Vale? Os enseño cómo es el último y tal Este en principio es el último ya Duelo en el callejón ¿Vale? Este es en el que me enfrentaré al Al personaje importante de aquí ¿No? Que parece que es Edvan Giles Duelo en el callejón Marca más goles que tu rival para ganar Vale Vamos al lío Vale No, pues no me enfrento a Edvan Giles Me enfrento a A la chica esta que aparecía en En el mapa del mundo Que por cierto Me ha hecho ahí una cobertura Un poco Un poco Falsa, ¿no? A ver Ojo Vale Joder, eso no ha sido gol, tío No me lo creo No me lo puedo creer Vale No ha entrado tampoco la suya Voy a tirarles aquí ¿No? Voy a tirarles aquí Pero para quitar el balón de encima ¿Voy perdiendo? No puede ser que vaya perdiendo Si antes no ha marcado, ¿no? Diría Diría que antes no ha marcado Oye, tío Joder Se van al palo todas, ¿eh? Es increíble Vale Ahí sí Ahí sí Tiene que entrar ya Uf Vale, empatamos No sé cuántos goles es, ¿eh? Vamos, estamos en empate Uf Me la acabo de liar Me la he liado Al palo Joder, tío Al palo Ya me entendéis, ¿no? A ver, a ver, a ver Ah, vale Pues hasta luego Bien Dos a uno Dos a uno No sé cuánto es Si a tres Supongo que sí Que será tres A ver, a ver, a ver Con calma, con calma Vamos a tirarles aquí Oh Tremendo gol Tremendo gol Llevamos tres Es a cinco, ¿eh? Buf Estoy teniendo suerte, ¿eh? Estoy teniendo suerte Aunque está tirando también Ese bastante lejos Todo el rato Eh Tío He intentado hacer un rebate Que es cuatro de filigranas Y no tengo cuatro de filigranas Claro Así vamos a hacer mucho La verdad Vale, se ha puesto tres a dos No hay que preocuparse Joder, se han entrado Buf Llega a entrar esa Y nos habríamos tenido que preocupar Joder Al palo, tío Sí Al palo dado Vamos a hacer la pared No, no Vale, eso de hacer la pared Vale, está siendo Está siendo un partido duro, ¿eh? Está siendo un partido Bastante, bastante duro Ojo Tío, lo de la flechita El movimiento Me molesta bastante Vamos a bloquearle el tiro Vamos a bloquearle el tiro Vamos a bloquearle el tiro Perfecto No, qué mal Es que, tío Me hace Bastante bien la cobertura Me cubre bastante bien, tío Y encima No tengo tampoco Mucha variedad de regates, tío He hecho un pase Eso ha sido un pase A ver si lo conseguía A ver si conseguía Joder Casi se mete en propia Bloqueándole yo ahí Tío Increíble Anda Qué bien, tío Qué suerte Anda, mira Qué fácil Acabado de ver el 4-3 Vale, me he vuelto a poner Por delante Me he quedado uno Venga ya, tío En serio Qué malo el tiro Qué malo el tiro Joder Vamos Buf Madre mía Hemos tenido suerte, vale Hemos tenido suerte Pero hemos conseguido ganar En leyenda, vale El juego de vida leyenda Es más Difícil Recompensas ganadas Ahí está Tenemos las botas esas Perfecto Bueno, pues hemos Habéis visto el último talento volta Que también ha sido el más largo Y el más difícil Y ahora vamos ya por fin Al torneo este, ¿no? Que realmente no es un torneo Es un rey de la pista Por lo visto Sí, el primero en marcar 5 Es un 4-4-4 Y vamos contra Fnatic Vale Controlamos a Revy Por supuesto Y... ¿Por qué me he cambiado de formación? Vamos a ver Ah, porque ya habré cambiado De 4 contra 4 En la otra Vale Ah, pero que no me deja Espérate Porque aquí me está poniendo Unas limitaciones Ah, porque no es con portero Vale Es con portero-jugador Vale La otra formación es con portero Esta es con portero-jugador Vale Vale Y esto me deja ahora En una situación Un poco complicada quizá, ¿no? Vale Tendría que poner Vale Vamos a poner esta formación Y me voy a poner yo como atacante Eso sí Me tengo que salir de aquí para cambiarlo Vale Me voy a poner yo como atacante Ponemos como atacante Al de almacén Y yo ahora me pongo de Tokio Para tener El link ¿Qué cambio me ha hecho? Vale Para tener link con este tío Vale, vamos a hacerlo Voy a salirme un momento Vamos a ponernos de Tokio Para tener link con ese Y en principio La química debería ser Pues Más o menos La que teníamos antes Que era 77 Espero que así sea Y si no, pues nada, tío Pues Estoy haciendo todo lo posible Para tener el máximo de química Supongo que cuanto más química Tengamos Mejor funcionará el equipo Vale Me he puesto yo de Tokio Vale Y ahora me tengo que cambiar La posición Me tengo que poner atacante Vale Nos ponemos atacante Perfecto Vale, pues en principio Está todo listo Y con esto Pues no sé qué química tendremos Pero debería estar Bastante bien Vamos a por el partido Venga Por el primer partido Contra el Fnatic 83 de química Tiene el Fnatic Nosotros, a ver Por curiosidad Pues tenemos 60 Tenemos menos que antes ¿Por qué? Pues no lo sé No sé por qué Supongo que porque Está jugando Sidney Que Que aparece como verde En la posición de defensa Pero realmente es por tela Bueno, mira Me da igual La química que tengamos Tío He hecho todo lo posible Para tener el máximo Vamos al partido Vamos con Peter Con Sidney Y por supuesto con Revy Que somos nosotros Que no es Revy Que es Specter Junior Pero bueno Ahí estamos Mira, a este tío Le he cambiado la ropa Le he puesto la ropa esta de militar Mira como la chaqueta Que lleva ese Y otra vez Nos enfrentamos a Sidney Sidney está en todos los equipos rivales No sé cómo lo hace Yo no sé cómo lo hace Pero Está en todos los equipos rivales Vale Ojo que Ya Aquí somos más jugadores Aquí ya Estamos un poco mejor Yo creo Vale Ojo que está subiendo Vale Ha fallado Ha fallado por bastante Vale Baja Y yo me quedo arriba Claro Yo ahora soy atacante Ojo Ostias Tremenda falta, ¿no? Tremendísima falta Vale Tira Oye Oscurove le ha dado tirar En cuanto he controlado No sé por qué no ha tirado Flipándome a yo Es a 5 goles, ¿no? Sí, es a 5 goles Ojo Sidney que ataca Vale, se la lleva Vale, buen pase Quería pasarla aquí a Peter Pero No sé Pase ahí donde le ha dado la gana Y Sidney que marca a Sidney Muy bien Gol de Sidney a Sidney Muy bien Muy real A ver A ver, a ver, a ver Que no queremos que se complique esto Creo que le volvía a subir la dificultad ¿No? Lo volvía a poner en leyenda Si no me equivoco Sí, me suena Me suena que sí A ver, a ver, a ver Vamos a tocarla con calma Que no queremos perder Que era el último hombre A ver Hola, Peter ¿Qué tal? ¿Puedes dejar de pegar desde lejos, tío? Es que vaya tela Gol Esto va a ser gol, eh Tremendo fallo Madre mía Llega la a marcar Y habría sido por culpa de Sidney De De Peter Habría sido Culpa de Peter Por tirar desde lejos, tío No me des el balón Si tengo al atacante encima Al rival encima Vaya tela No sé, es que vaya tela, tío Si es que el gol viene De un pase que me dan Cuando tengo al atacante encima Y evidentemente Es que No tengo tiempo de hacer nada Ni de pasar Ni de controlar Ni de nada Ojo a la pared A ver Eso de pared Joder Me la ha sacado, tío Increíble Increíble que me la haya sacado Tío Madre mía Qué pesados hay en la portería No, pues me la han quitado Me la han quitado, tío Es increíble Es increíble, pero Me está costando marcar el gol Vamos a tirar ahí Venga Joder Por fin llega el primero Uno, dos Vale, estamos perdiendo, eh Estamos Estamos que hay que remontar Claramente el partido A ver A ver que vuelven a atacar A ver, a ver, a ver Tío, qué fácil lo hacen De verdad Me parece increíble, tío Es que Es que Jugar en leyenda Está muy bien Vale Porque es la dificultad máxima y tal Pero es que Yo no juego solo Es que yo llevo a un jugador solo Vale Hay otros tres compañeros Que se comen goles Y que tiran desde el centro del campo Y Y que pierden balones como ese Muy tontos Menos mal que lo he sacado Vale A ver qué hacemos Hola, estoy abriéndome Gracias Buen pase A ver Menos mal que llegamos aquí a recuperar, tío Estoy yo de atacante Y estoy recuperando balones atrás Esto debería ser así, tío Pero es lo que digo Es que puedes jugar en leyenda Pero si tu equipo no acompaña Da igual lo bueno que tú seas Ahí 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 se ha quedado guardado Cuando le he dado yo antes para tirar Y no he tirado ¿Veis? Ahora he fallado yo Pues sí, pues he fallado yo, tío Ya está Recupero Fallo y recupero Vaya pasecito Vaya pasecito, tío Si me llega a dar bien el pase Me quedo solo Es que marquen de cualquier forma, tío A un segundo de que acabe la primera parte Marca con un tío Bajo la portería Bueno, bajo la portería Delante de las porterías Que estas porterías son bajas Es que así ¿Qué queréis que haga yo? He perdido algunos balones He fallado Pero ha fallado más mi equipo que yo Bastante más Pues nada Pues 1-4 vamos a perder evidentemente Es que vamos a perder Pero vamos Marco el segundo A ver, a ver qué se puede hacer Está prácticamente perdido Pero vamos a luchar el partido A ver si hay suerte Y podemos ganar Pero voy a tener que bajar otra vez La dificultad de clase mundial Es que no se puede jugar en leyenda, tío No se puede jugar en leyenda Al menos no se puede jugar Manejando solo a un jugador Ojo porque se pone la cosa 3-4, eh Ojo que se pone la cosa 3-4 Y con un gol empatamos Con dos ganamos Igual Oye, igual se puede hacer algo Ahora es cuando llegan Tiran desde el centro del campo Y se la comen Ojo Ojo que se la ha jugado Ojo que se la ha jugado Tócala Vamos Oye Acabamos de empatar Un 1-4 Vale No, no, vale Solo Hay que defender ahora Hay que defender Y aprovechar otra vez Que se quede el último jugador Y que yo salga a presionarle Y consiga robarla Es lo que hay que volver a conseguir Ojo que se la hace Uf No puede ser No puede ser, tío No puede ser, tío Es que de verdad Empatamos Para nada Empatamos para nada, tío Para que no consigamos defender Una jugada, tío Increíble, nada Después de todo el esfuerzo De remontar el partido Para nada Para perder Y para tener que Que repetir ahora Este primer partido Muy bien, maravilloso Voy a volver a jugar en Leyenda Porque al final Hemos conseguido ahí un 4-4 Se podría haber ganado Se podría haber ganado Perfectamente Vamos a por ello otra vez Nos enfrentamos al J.D. Sí, nos enfrentamos a nuestro propio equipo Perfecto Contralamos a Revy Vamos a jugar solo con Revy, tío Vamos a ver si se puede También os digo Si pierdo ahora Bajaré la dificultad Pero vamos a intentarlo Una segunda vez Pero ya veis que Muchas veces no depende de mí, tío Yo fallo Pero es que yo he metido en este partido Tres goles y he dado una asistencia Es que ¿Qué más queréis quiera? Venga, marca No, no marca No está A ver, no pasa nada ¿Se puede fallar? Pues claro que se puede fallar Pero la cosa es que no se falla tanto atrás Tío, es que de verdad Es que es un coladero esto Es que cualquier jugada, tío De cualquier forma nos marca un gol Es que ¿Qué hago yo contra eso? Si está sin ella en la portería Y se la come Parece que no se espera el rebote, tío O algo A ver Fallo Sí, fallo mío Fallo mío Por lo que he dicho Se puede fallar Claro que se puede fallar Antes ha fallado el tiro Ahora ha fallado yo el pase La cosa es que no se estén comiendo todos los tiros, tío Es que cada vez que nos llegan nos marcan Venga, vamos Joder Bueno Vamos a ver Bien, menos mal que se ha adelantado Puf Han parado entre los dos A ver si se desmarca este hombre Joder He dado al palo, tío Creo que sí Creo que ha dado al palo Nada, tío Me lo sacan todo De verdad Están delante de la portería Y no entra una Pero es que a nosotros Con gente delante de la portería Nos marcan siempre Un poco Un poco injusto esto Vale, venga Vamos ahora Ojo en la contra Ya no hay contra Ya no hay contra Sí, venga Me va a meter cuerpo Sidney ¿Sabes? Me va a meter cuerpo Sidney Midiendo yo un 88 ¿Es de verdad? Ojo Te la ha jugado Te la ha jugado Tira Joder, tío Se me ha quedado ahí un poco rayado Vale, empatamos el partido Vale Ya este partido no está siendo tan de goleada Tan difícil Sigamos 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 Pero un partido Muy trabajado, eh Vamos a tener que hacer un partido muy trabajado Si queremos ganar Realmente Uf, uf, uf Madre mía que se marcan solos, tío Sacarla, por favor Sacarla Vale, gracias Sidney, no te metes en medio Vale, llega este Ahí está Bueno, lo he intentado por lo menos ¿Te la llevas? ¿Te la llevas? Se la había llevado, ¿no? Pero no me pases el balón a mí Que lo te lo has pedido Coge, me pasa el balón ahí, tío Sin ningún sentido Eso, eh, eh Lo veo que pasa mucho aquí en volta, eh Que te pasa el balón sin sentido muchas veces Venga, tío Que me la llevo, joder Dos a uno Creo que es la primera vez que estamos por delante Sí Sí, sí Es la primera vez confirmado que estamos por delante Vamos a ver si aguantamos, ¿vale? No tenemos por qué marcar cinco goles Pero creo que vamos a llegar antes a los cinco goles De que se acabe el partido O un equipo o el otro, eh No digo que vaya a ser nuestro Hola Ataquemos Ataquemos Que es una de las últimas Ahí he fallado yo con el tiro claramente Pero no me había venido ni tan mal Con el rebote Ojo Ojo El fallo atrás Y el tercero Crack del hat-trick Hat-trick de nuevo Vale, bien Perfecto Quedan dos Quedan dos Y si no, pues aguantar a que termine el partido Sin que nos marquen No me lo creo, tío No me lo creo O sea, habían fallado atrás Y podría haber hecho el cuarto Perfectamente Estoy tirando mucho raso Es que mirad los goles que meten, tío Es que mirad los goles que meten, tío Es que vaya tela Estoy tirando mucho raso Porque evidentemente las porterías son muy bajas, tío Y si no se va alto Incluso dándole para que tire raso Hay veces que se va Se va alto igualmente Ojo, vale Robamos El paso ha sido bastante lamentable Y se acaba la primera parte El 3-2, tío El 3-1 habría sido bueno Incluso nos podríamos haber puesto 4-1 Y creo que ha sido en la contra de ese tiro Que han metido el El 3-2, ¿no? Vamos a ver si podemos aguantar el resultado O si podemos ganar Espero que podamos ganar Venga La tienes ahí, ¿eh? La tienes ahí La saca ¿Y eso qué es? Vale, eso va lo nuestro Pero lo tienes atrás Estoy entrando Buf Habría sido buena, ¿eh? Habría sido buena Buf, me lo mal que la he sacado ahí Me lo mal que la he sacado ahí Tómala Tómala y no la falles, Peter 4-2 Estamos a 1 Estamos a 1 de ganar el partido, ¿eh? Madre mía, pero este sufrimiento No puede ser en cada partido Esto es un poco locura A ver A ver, si tiene que ser, tiene que ser, ¿eh? Pero Espero que pueda ser un poco más sencillo esto Ojalá los jugadores suban un poco más rápido, tío Ahora mismo la verdad es que están bastante flojos Buf Al palo Ojo Cura aquí el segundo Vale Estamos ahí un poco en la madriguera Estamos un poco en la madriguera Pero han fallado aquí atrás Y yo no voy a fallar ahora 5-2 Bien Ganamos el partido Bien Bien, tío Bien Ha costado Pero hemos conseguido ganar este partido La primera Es que nos habíamos puesto 1-4, ¿eh? Pero ya habéis visto Que he tenido que bajar yo bastante más a defender Para evitar los goles Es que prácticamente cada vez que han llegado Han generado un peligro tremendo, ¿no? Habrán tirado tres veces y se han metido dos goles Una de ellas al palo Y los dos han sido gol Bueno, cuatro goles y una asistencia 9-9 de valoración creo que es el máximo, ¿eh? Porque hay partidos que he estado con 10 Y cuando ha terminado me han puesto 9-9 aquí Y es como, vale Pues ya está Podemos contratar a futbolistas Evidentemente no puedo llevarme a Sidney Pero sí uno de estos Los Ángeles, Ciudad de México, Almacén Ardadiño Vale, Ardadiño Atacante de Almacén Esto es mejor que... Es mejor que Tayade Sí, en principio es mejor que Tayade Son los dos Almacén Los dos atacantes Y tiene 5 puntos más de media Lo vamos a fichar Y en principio ya se debería meter en el 11, ¿no? Quien dice en el 11 dice en la alineación Que aquí no son 11, son 4 A ver... Sí, efectivamente, ahí está Vale, pero en principio este jugador es mejor Así que... Vamos a jugar con él ahora Vamos a por la segunda ronda Espero no perder, ¿eh? Porque claro, aquí el problema es que si pierdes un partido Si pierdes el cuarto partido Tienes que repetir los 4 partidos No solo es el cuarto Eso es un problema realmente Bueno, ahí que vamos Sidney otra vez Sidney está siempre En los dos equipos Pues nada Pues es lo que hay Y ahora tenemos como compañero a Ardadiño Que oye, no es mal jugador Ojo balón para Sidney Sidney que ha fallado Y ojo ahora Ojo ahora el contraataque Vale, menos mal que ha robado Tocala Vamos a ver... No, muy cruzado Hola, ¿qué hacéis? Oh, la que ha sacado, tío La que ha sacado Ojo Madre mía, la que ha sacado Las dos que ha sacado La segunda ha sido tremenda, tío Que ha ido al palo después Bueno Pues nada Hay que seguir Hay que seguir Sidney, Sidney, Sidney Sidney la que ha fallado La robo Joder, esto de tirarse al suelo Esto de tirarse al suelo Me la está liando bastante Sidney Que marca Vale, bien Bien, bien, bien Nos ponemos por delante Bien, para empezar Fuertes Vale, ojo Ojo Buscan el tiro rápido Buscan mucho el tiro rápido Ese pase no lo he entendido Ojo La jugada Que ha sido buena Y el gol que ha sido en propia Ojo, Sidney Que se ha metido en medio Sidney, la del otro equipo Se ha metido en medio Y ha hecho que ese tiro Entre Pues 2 a 0 Es un buen comienzo Sin duda Es un buen comienzo Sin duda Esos tiros de primeras De espaldas Ojo Vamos a dejarlo en ojo Entra Peter Entra Peter Entraba bien Peter Pero el tiro No ha sido demasiado bueno Vamos a ver si lo consigue robar Vamos a ver Yo voy a esperar por aquí Ojo ¿Te la llevas? ¿Te la llevas? Ha sido legal, tío Vamos Ha sido completamente legal Ojo, me la llevo Vamos a Vale Se la cortan No pasa nada Seguimos No ha sido el mejor pase No ha sido el mejor pase Ojo que se la juega Se la juega y la pierde Vale, 3 a 0 Vale, este partido Más sencillo que el primero Que es un poco raro Porque es la segunda ronda Debería ser Debería ser un poco más difícil Pero no es más difícil Es Está siendo más fácil Es la realidad Igual ahora no se empatan No meten tres seguidos Pero Está siendo más fácil Ojo, ¿te la llevas? ¿Te la llevas? Ahí está Ahí está el cuarto Vale, vuelven a fallar atrás Marcamos el cuarto Y nos queda Un gol para ganar el partido Y lo vamos a ganar por goles Antes que por tiempo Evidentemente O no, igual ahora no marcamos ninguno Pero Lo más normal sería Ganar el partido Con un gol más Incluso que podría llegar En esta primera parte Y podría llegar en esta jugada Porque se ha equivocado atrás Perfecto, 5 a 0 Vale, 5 a 0 No me preguntéis Por qué hay tanta diferencia De un partido a otro Porque no lo sé Yo he jugado igual Quizás he jugado un poco mejor Pero Pero la máquina es la misma ¿No? Y la máquina te hace jugadas increíbles Como en el partido de antes Y No sé Ahora, por ejemplo Pues no ha hecho nada ¿Qué queréis que os diga? 72 Perfecto Seguimos subiendo de valoración Seguimos consiguiendo monedas volta Y podemos contratar un futbolista Vamos a ver si nos interesa alguno Atacante Roma Defensa de Río de Janeiro Centrocampista de Berlín Es que no sé Hasta qué punto Me interesan estos jugadores No lo sé Sinceramente Aquí tenemos un atacante de Roma De Roma creo que teníamos Un defensa De 66 Vamos a traer a este atacante No sé Por probar No Si es que Esto de que Tengas un límite de jugadores No me termina de gustar Pero es lo que hay Vamos otra vez Sí Espera ¿Vale? He probado el modelo Con surcos octogonales Me han perdido la entrada al jorica Menudo Muy buena calidad Qué guay Trat ¿Y esas tapas? Qué callado te lo tenías No No es eso Teis ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no quiere contarlo? Ya está bien ¿Vale? Dejadlo Sí Esas Espera ¿Las has diseñado tú? Yo... Nacho Pero si son la caña ¿Son tuyas? ¿Eso pensáis? Claro que sí Te has diseñado tus zapatillas Pero eso se puede hacer Cómo mola ¿Cómo mola? Meme Son un prototipo No lo sabe nadie Suela acolchada Con menos impacto Y surcos octogonales He estado ahorrando Para que alguien me las fabrique Y las van a hacer Creo No sé Creo que estoy soñando Oye ¿Se pueden reservar? La verdad es que Ni lo había pensado Pero Si al final salen Un par estoy yo Bien Son mi número Dios Vamos Fuera Pues algo me da Que conseguiremos eso En algún futuro Supongo Bueno Ronda 3 Vale Son 6 Vamos a por ello Vamos a por la ronda 3 Llegaríamos al Ecuador Y viéndolo Que llevamos el vídeo Pues seguramente sería Lo último que Hiciésemos en el episodio De hoy Y ya en el siguiente episodio Pues terminaríamos este Este rey de la pista Que es realmente Lo que estamos haciendo Vamos a por el tercer partido Vamos a ver si hay Más dificultad Si hay menos La misma No lo sé City Holders Vale Con Sidney ¿Verdad? Por supuesto Sidney no No falta No falta Siempre está Vale Vamos al partido A ver Ojo Ha entrado muy fácil Ha entrado muy fácil Para la primera Para la segunda Peter Peter Es tuya Buf Peter ha fallado Ojo Vuelve a parar Joder Sidney tío No está Sidney Y no para tanto Pero es que Ni de coña Es que no para tanto Pero ni de coña Tío Vale Me da un mal Que hemos cortado ahí Peter Peter Está solo Está solo Peter Vale Ahí está Bien Marcamos al primero Buen contraataque ahora Muy buen contraataque Y ojo a la Sidney De la otra equipo Que para demasiado ¿Qué quieres que te diga? Para demasiado Más de lo que debería Vale Vamos a ver si fallan ahora Ojo Ojo Tío Siempre buscan Cuando sacan Buscan siempre una Un tiro rápido Buscan un tiro rápido Hacer una jugada rápida Y tirar Vale Ojo No me la esperaba No me la esperaba No me la esperaba Ojo A ver si corta Arandeño Arandeño tío No te la juegues ahí No te la puedes jugar ahí Tío Gol Porque Se ha puesto a controlar ahí Tío Ahí tienes que sacar el balón rápido Mira Marca ahora y lo compensas No No ha marcado No ha marcado Y encima este Me ha dejado un poco roto ahí En la esquina Sale alguien a cubrir Gracias Vale No 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 Parecía que estaba bien El tiro Pero Bloca bien atrás Ojo 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 Este va a fallar Este va a fallar Dime que nos falta Dime que nos falta No nos falta No nos falta Fallo yo Fallo yo pero marco el rebote Perfecto Vale He fallado Pero el rebote me ha caído a mí Dos a uno Perfecto Nos ponemos otra vez por delante Por lo menos Ir por delante Siempre está bien Ojo Joder tío Tío la oportunidad era buena La oportunidad era muy buena Pero he fallado claramente Igual que ha fallado este ahora Mal pedido No no Mal pedido no Mal pasado No me jodas Vale 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 Hemos Hemos recuperado atrás Perfecto Vale Sidney toma Tuya Eh no Si Gol mío Gol impropia Realmente Creo que es impropia Creo que iba afuera Pero vamos Que gol Lo importante es que vamos marcado Y que estamos tres a uno Ojo Falla otra vez atrás Aradinho Tuya No Ardadiño Joder Vaya nombre Ardadiño Ardadiño Que encima ha hecho Ha hecho el tonto ahí la verdad Porque ha fallado bastante Podría haber marcado perfectamente Ojo Uf Pensaba que me la llevaba Te la llevas Te la llevas Te la llevas Te la llevas Y marcamos el cuarto 4 a 1 Vale Nos vamos a llevar aquí una victoria fácil En principio Vale pues Bien Bien la verdad No tengo ninguna queja Vamos a por el siguiente Vamos a por el siguiente Y último Y por cierto Ya pues evidentemente No puedo subir más la dificultad Creo que es obvio Estamos en leyenda No hay dificultad definitiva Ni dificultad de ultimate aquí Porque lo estuve comprobando Así que nada Pues Estamos en la máxima dificultad Y parece que Estamos mejorando Parece que estamos mejorando Ojo Ojo Uf Casi me la llevo Joder No han parado a hacer faltas No han parado a hacer faltas ¿Qué hace? Me ha echado el balón como a mí Pero mi jugador se ha ido corriendo Se ha tocado contra la pared No me preguntéis muy bien Qué hacía Peter Peter podría haber pegado Perfectamente No sé No sé por qué no han pegado Peter No No sé por qué no han pegado Peter Ojo a la contra Nos va a marcar el 4-2 Es que lo del Peter No lo entiendo tío Estaba solo Estaba Estaba completamente solo No entiendo La ausencia de tiro que ha habido ahí Ardadiño que falla Y yo que marco rebote 5-2 Vamos a ganar a City Holders En esta ronda Número 3 Vale Estamos en Ecuador De este rey de la pista Y bueno pues Bien Bastante bien de momento Ojo No, no Ardadiño no No me pongas aquí Ardadiño Porque No es que haya tenido un gran partido No, no Ni mucho menos Ni mucho menos Vaya falla ha tenido en el primer gol Si, aquí me ha dado el pase y tal Pero En el primer gol Ha tenido un fallo En el primer gol En contra Ha tenido un fallo bastante importante Otro gol Es una asistencia 10 tiros, 10 fases 3 entradas 2 bloqueos 9-8 Y valoración Seguimos subiendo nuestra valoración general Tenemos 2 puntos de habilidad Vamos a echarle unos fases A los puntos de habilidad Y con eso Dejaremos el episodio Bueno pues Espérate Hay que contratar a un futbolista La música no está alta Para nada Mira tenemos a este Voy a coger a este Que es el que más media tiene De Berlín Delantero Tenemos algún jugador de Berlín No me suena No me suena Y No lo tenemos Vamos a quitar Defensa de Río Si Vamos a quitar Defensa de Río Y vamos a llevarnos a A este jugador Que es delantero De Berlín Porque eso al final Defensas Tenemos aquí a A Sidney Que es portero Y puede jugar de defensa En los partidos Que se juegue con Con portero jugador Por eso no lo veo Tan importante Coger defensas Vale pues yo creo que Vamos a ver el árbol De habilidades ¿Puedo subir algo? Vale Tenemos 4 puntos de habilidad ya La idea Como ya os comenté Era llegar a pierna mala Vale Era tener 5 Y lo siguiente Que tenemos que hacer Es poner Bueno vamos a poner En la posición de ataque Lo siguiente sería Finalización 4 puntos Y otros 5 Para pierna mala Vale nos faltan 9 puntos de habilidad Después de eso Nos iríamos A por las filigranas Que son estas aquí Vale para tener 5 de filigranas Que nos harían faltar 2 para regates Otros 4 para regates Son 6 Y otros 4 para filigranas Son 10 Vale nos harían faltan 9 para pierna mala Y después 10 Para conseguir Las 5 de filigranas Que al final yo Tampoco soy mucho Regata de 5 Pero si de 4 Si de 4 Que no puedo hacer En este momento En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Craps Adiós ¡Suscríbete al canal!